¿Cómo estás, mi brother? Soy el migrante, papá. ¿El migrante? No está viendo. Mira, nomás, mira. A ver. Ándale. Atlantes, vamos para el sueño americano. Sueño americano. Pues esta máscara se parece a la del vagabundo. Es muy parecida. Es pariente, es pariente. ¿Por qué mascaritas? Honor a todos los maestros. Ah. Don Ramón. Don Ramón. ¿Y por qué le dicen Don Ramón? Estás viendo. ¿Sí se parece a Don Ramón? A ver, ustedes díganme. Oigan, pues vamos llegando aquí a Monterrey, Nuevo León. Vamos a una posada y van a poner, obviamente, Chalibre. Espero les guste este contenido. Aquí venimos con el señor Miguel, que nos hizo el favor de acompañarnos. Y ahorita, que nos venía comentando que él es fanático de la lucha libre. Que le gusta. Que no le gusta otro deporte más que la lucha libre. Así me lo dijo en pocas palabras. Que se queda con la lucha de antes. Se queda con la lucha de la época de ahora. ¿Por qué no le gusta la de hoy? Se perdió todo lo que es el significado de la lucha. Lo clásico, llave contra llave. Ahora es puro aéreo. Bueno, pues ahorita que lleguemos, ahí les mando toda la información. Bueno, pues ya estamos aquí en esta carpa que justo pusieron el ring. Allá hay otro evento de aquel lado. Allá me imagino que va a haber show, ¿verdad? Los payasónicos. Los payasónicos. Me suena, me suena, me suena. Son de aquí de Monterrey, ¿no? Sí. Ah, ok. Tenemos que estudiar en Canal 12. Ah, ok. Sí, ya sé. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Usted es referee? Don Ramón. Don Ramón. Muchas gracias. El legendario de aquí de Monterrey, ¿no? Ah, sí. Gracias, gracias. Qué bueno. El otro vez que vine hace como que será un mes, me encontré a un joven también que le dicen el millonario. ¿Cómo se llama? Enrique. Enrique. Sí. Porque dice que se cambia cada rato, pues en el millonario. Sí, será cierto. Ah, no, no sé. No, 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 no. No que me esquete. ¿Sí lo conocen? Ah, claro. ¿Y cómo se le hace como referee? ¿Es buen referee o es como todo? No, no es buen referee. Sí, claro. ¿Sí, de verdad? Sí, claro. ¿Pero ustedes siempre se ponen de acuerdo, no? Siempre hacen lo mismo. No. Me refiero a que apoyan más a los rudos que a los técnicos. Ah, bueno. Es que muchas veces se atropieza al técnico. Muchas veces te ha pasado. Sí, tú te caes. ¿Por eso es que apoyan a los rudos? No, no, se atropiezan. Uno va caminando. ¿Pero a dónde se atropieza uno? Pues en los pies de uno. No, bueno. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a los referees? No, no, pues somos los mejores de Monterrey. Los mejores. Eso sí. Eso sí. ¿Qué pasó, brother? ¿Tú con qué nombre andas? ¿Mascaritas? No, 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 de veras. ¿En serio? ¿Con qué nombre andas? ¿Mascaritas? ¿Por qué mascaritas? Honor a todos los maestros. ¡Ah! ¡Mascaritas! ¡Ay! El asterisco volador ahí también tiene. ¡No! Es honor a todos los maestros. ¿Cómo ven? ¿Y la máscara de acá qué significa? Digo, ya somos como colegas. Tenemos la malla. Ya la mismo mallita. Ahí se inspiró seguramente la máscara de tinieblas. ¿En la de otardo? Pues aquí ya nada más con esto ya tiene algo. Ya. Órale. ¿A esa también? ¿Esa que es tu botarga? Sí es. Digo, los de México, los de la Ciudad de México me dicen otra cosa. Ah, no, porque ya es otra política que no dejan interactuar con los referis de aquí de Monterrey. Sí, ¿verdad? ¿Usted conoce el Barba Negra? Claro que sí. Que también está como referi. Así es. ¿Usted le puede dar un mensaje para que sea mejor referi? Pues que sea un de Monterrey, aquí lo enseñamos. Bueno, ahora nos va a tocar a usted referiar. Sí, sí, primeramente Dios, vamos a estar en la lucha estelar. Ahí vi otro joven ahí con una playera así rayada que va a ser referi, ¿no? Sí, pero es que... ¿Es su discípulo? Sí, es Chagui y el maestro de Apolo. Bueno, pues nomás díganles cómo se llama usted aquí, que es el peregón de aquí de Monterrey. Don Ramón. Don Ramón, así. ¿Y por qué le dicen Don Ramón? Pues, ¿estás viendo? ¿Sí se parece a Don Ramón? A ver, ustedes díganme. Ah, ya te traigo el pelo planchado, güey. Ah, no, sí se parece a Don Ramón, ya hizo coraje. ¡Toma! Aquí. Miren, ahí está la de tinieblas. A ver quién más está aquí. ¿Este quién es? Cato. Cato, huracán Ramírez, Aníbal. ¿Este quién es? Supermuñeco. Échenle aire. ¿Eh? Miren. El supermuñeco. Acá está la marca. Mi máscara. Santos. El santo, el antifazo. ¿Quién es este? No, este es Cato. No, sí, Cato Culi. Cato Culi. Blue Demon. No, pues sí. ¿Y a quién se le ocurrió ponerte mascaritas a ti? A este, a René Guajardo. A René Guajardo. ¡Ah! ¿Eres del roster de René Guajardo? Así es. Te hubieras puesto mi Rene Guajardo o algo así. Ya sé, ¿verdad? Este es otro referí, ¿no? ¿Usted? ¿Él es su compañero? ¿El que va a ser el cohetero? Es el maestro, el Apolo. ¿El Apolo? Pero no Dantes, ¿verdad? No, no, no. Mucho gusto. ¿Así le dicen Apolo? Apolo, sí. ¿Y por qué le dicen Apolo? Un cohetero de la luna salió en nombre del Apolo. 52 años referiando. Y por eso dije, ah, ya sé cómo voy a poner Apolo. Así es. ¿Ya cuántos años? 52 años referiando. ¿En serio? ¿52 años? 52 años referiando. ¿Y usted? Yo 18. 18 años. Él comenzó en la Monumental Monterrey. ¡Ah! En la Monumental Monterrey trabajé mucho con tu papá. Pues se ve muy bien, bien conservado. ¡No mientas! ¡No mientas! No más porque le veo canas y no se vería más joven. Un placer. Él es René Guajardo Jr. Servidor y amigo. Pero dicen que ya no luchas o sí, o ya no, o todavía. Lo que pasa es que yo quisiera, pero no me han dado chance. Pero una chancita, pues desgraciadamente, gracias a Dios la lucha libre me ha llevado a otras cosas. Y se ocupa tiempo y dedicación para la lucha. Entonces, o una cosa u otra y creo que el momento se me está dando por otro lado. Ah, pues sí. Quiero un saludo a toda la gente. Saludos a los fanáticos. Claro que sí. ¿Quién no se acuerda del señor René Guajardo? Él era originario de Monterrey. Nació en Mainero, pero... ¿En dónde? En Villamainero, Tamaulipas, pero él fue oriundo de aquí de Nuevo León. Aquí se hizo. Oye, ya además... Para mí es un placer estar. Y te voy a decir una cosa que la gente te estaba esperando. Porque hay fans que se quieren tomar hasta fotos contigo. Mira, ven. Una de ellas, mi mamá. Un fan número uno. ¿De veras? ¿De veras o no más porque estoy aquí? Estoy trabajando, pero vine corriendo porque si no ya no se ve. Perfecto. Bueno, vas a salir en mi canal de YouTube. Saluda. Hola. Para que me sigas. Claro que sí. Le pones like, te suscribes, haces tus comentarios y pasas la voz para que me sigan todos. Eso. Acabo de cumplir 65 de edad. 65. No, qué bendición. Bendito Dios. Y aquí andamos echándole ganas todavía a la lucha. Qué bueno. ¿Y a qué más se dedica, Polo? Tengo trabajo en una empresa que se llama Daltay. ¿Y qué hacen ahí? Tienen pisos ahí, soy montacarguista. Ah, eso. Bueno, ya me pensioné. Ya tengo, me pensioné a los 60, pero me volvieron a hablar y ahí estoy todavía. Ok. Pero aquí andamos donde más nos gusta la lucha libre. Qué bueno. Como decimos nosotros siempre, bendita lucha libre, no te acabes. Exacto, ahí dice Polo. Así es. Claro que sí. Y acá, don Ramón, ¿cuáles tienes, se puede decir? Tengo 61 años de edad. 61 años. ¿A qué otra cosa se dedica? Trabajo de repartidor de material de limpieza. Y los fines de semana, pues, estamos aquí en las areanas. Exactamente. ¿Su deporte favorito? Claro que sí. Así decimos nosotros. Pues, aquí están referis de aquí, Regios, de Monterrey, Leyendas, su discípulo de Apolo. No. Ahí traigo, otra, te lo traigo, pero... ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué nombre andas? Andamos como Electrón. Aquí en la lucha de carne de Guajardo. Ah, ¿sí? Sí, exacto. Lo que pasa es que ya ves que la tradición de la lucha libre aquí en México, pues, ha bajado en algunos, ha bajado en algunos estados, pero René Guajardo, el hijo, la ha continuado, lo ha trascendido y ha sacado personajes del pasado, como la película de su papá, Ángel y Satan, los compañeros, sus servidores, este, ya tenemos tiempo aquí luchando en la lucha libre. Obviamente, cada quien se ha ido como que ha salido un poco. Yo ahorita me fui a Ciudad de México y gracias a René que me volvió a invitar a esta gran bonita empresa. ¿A qué fuiste a la Ciudad de México? Ya estamos viviendo allá, señor. ¿Eres regio? Yo soy regio. Ahora, ¿y te ves joven? ¿Cuántos años tienes? No, ya tengo 41 años. No, pues te ves chavo. Mira, gracias a la lucha libre, uno se mantiene bien, qué bueno. Pues aquí estamos, pues sí. Pues muy diferente a todo, muy original. Nada más que acá te faltaron mascaritas, ¿no? Para que digan, ah, tienes mascaritas. Porque tiene mucha mascarita acá, pero el diseño tú lo creaste de este lado. Este lo creó también este René. Sí. Órale. Entonces nos inspiramos más que nada, o sea, para darle homenaje a todos los maestros, que ya ven que, pues, son muy pocos los que rinden homenaje. Entonces, para que la gente nunca se olvide de ellos. Por eso fue la creabilidad de mascarita. Oye, ¿y cuántos años llevas ya de luchador? 17 años. ¿Ya 17? Ya 17 años. Órale. Pero antes, ¿con qué nombre luchabas? Este, bueno, era sin máscara, la verdad. Ah, bueno, no podemos decir, porque si no lo descubrimos. Y decidiste ponerte mascarita. Así es. Bueno, te tengo otra primicia ya, hablando de personajes. Mira, ¿qué te parece este? Mira, velo. ¿Es el vagabundo? No, 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 pero velo. ¿Qué impresión te da? ¿Ve el dibujo? Pues está medio provocativo, así, de espaldas. No, estamos viendo el dibujo. Ah, yo dije, ¿qué pasó? ¡Ah, es el vagabundo! No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi brother? Soy el migrante, papá. ¿El migrante? No, 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 no. A ver. Ándale. Vamos para el sueño americano. Sueño americano. Pues esta máscara se parece a la del vagabundo. Es muy parecida. Es pariente, es pariente. ¿Sí? Es pariente. Ah, pero... Y tiene el corte de la máscara de supermuñeco. No. Ah, no, 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 no puede ser. No, 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 nada que ver. No. Y así como de que digas, ese fue mi dolo, quiero ser como él. ¿Quién es? Ah, que para descanse abismo negro. Ah, este fue el negro. Sí, él, pues me inspiré con... ¿Tu ejemplo a seguir? Sí, me gustaba mucho cómo trabajaba de rudo. Pero tú eres técnico, ¿no? Sí, soy técnico. ¿Te gustaría ser rudo? Así es. ¿Por qué? Pues el cotorreo con la raza, ¿no? Ah, ¿cómo que cotorreo? O sea, ¿se ponen a cotorrear los rudos? No, con la visión, o sea. Ah, o sea, ¿se ponen a cotorrear con la gente? O sea, acá de aventarnos el... No, mejor ponte así de técnico, está bien. Sí, de técnico. Sí, le tecniqueas, te haces más profesional los rudos. La neta, bueno, pues por eso son rudos, si no hubiera lucha libre. Así es. Tenemos que tener un contra. Pues que te vaya muy bien. ¿Cómo estás en tus redes? Igual como... Igual como mascaritas, así es. En todas las redes. Así es, en todas las redes. ¿A qué más te dedicas, mascaritas? Bueno, pues tenemos nuestro trabajo, pues andamos ayudando a toda la gente con lo que es el transporte. ¿Pero a qué le ayudas a la gente? Pues trabajo para gobierno. Ah, órale. Bueno, ahora nos tocó hablar con los referis. Pues sí, eso es una polémica aquí con los referis en México, que la verdad es que muchos están de acuerdo. y otros no están de acuerdo con ellos. Que nos los diga el público, porque luego pues ya saben cómo se ponen. Mira, ¿ese es tu hijo? No, el Shaggy es uno de los referis que trae bonito enseñando. Pues a que nos enseñaron la lucha antigua, la clásica. Ah, pues ya sé por qué te dicen Shaggy. Sí se parece a Shaggy, ¿no? ¿Y a dónde dejaste Scooby-Doo? Se quedó en la casa. Sí. Sí, no me lo puedo traer. ¿Y quién te empezó a decir Shaggy? En la arena, el Jaguar. Sí. Ahí es donde me bautizaron. Ya sabes que aquí casi no ponen apodos. No, casi no. Gracias a este bonito deporte. No es por mentira, señor, pero la verdad, la gente que estamos, los compañeros, a veces ya tenemos una cámara que dice, no, ¿a poco tienes esa edad? Porque nos conserva este deporte. Gracias a Dios nos conserva. Y aquí estamos. ¿Pero te dedicas nada más a la lucha? Ahorita ya nada más me estoy dedicando nada más a luchar. Luego nos pasamos el teléfono, me interesa. Estoy trabajando como electrón. Aquí corre, rebajado. ¿Electrón o neutrón? Electrón. Ah, electrón. Electrón, es decir, como un homenaje a Neutrón. Como un homenaje a Neutrón. Ah, pues ahí está. Saludos a todos los fans de Cinebla, si sigan su canal. Así es. Órale, pues. Ahí, saludos. Entonces, tu maestro es Apolo. Apolo. Eso, muy bien. ¿Cómo ve a su muchacho? No, ya anda, ya anda echándole ganas. Si quiere que andamos aquí andamos. Oye, pero además, ¿no luchas? ¿No te gusta la lucha mejor? Sí. ¿Qué luchador te referí? Fui luchador antes. ¿Y luego? Pues ya... ¿Qué dignas lesiones? En la columna. Sí. ¿Y tienes algún ídolo en la lucha libre? Que digas, ay, este es ídolo. Tenía hablado. ¿Y de Monterrey? De Monterrey. Bluefish. Bluefish. ¿Y ya no lucha o qué? No, ya falleció. Ah, ese era tú. Era uno de mis dedos. Ah, bueno. Mira, aquí viene uno de colores. ¿Qué pasó, brothers? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Con qué nombre andas luchando? Mi nombre es Huesos de Dinastía Luchística René Guajardo y pues aquí estamos. ¿Huesos así te pusieron? Huesos. ¿Tú te lo pusiste o te ayudaron a ponerse? Me ayudaron a escoger el hombre. Ah, sí, ¿quién te ayudó? Me ayudó René Guajardo. Míralo. Oye, eres una estucha de monerías, ¿eh? El René Guajardo. ¿Quién es tu pareja? Sí, así es. Ah, no, pero se parece a las mascaritas, ¿no? Sí, es el Junior. Pero a ver, ¿tú qué tienes que ver con la máscara de mascaritas? Te vale madre, güey. Es igual. ¿Es igual? Los colores. Ah, sí. ¿Y tú con qué nombre andas? Mascarita Junior. Ah, Mascaritas Junior. Órale. Y también dentro del roster de René Guajardo Junior. Así es, aquí estamos. ¿Tú eres Huesos? Huesos. Nada más. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Esa S qué significa? Es el S de Satán. Estamos personificando a la película que hizo René Guajardo de Ángel y Satán. Ah. ¿Y ese nombre te lo dio él o tú lo creaste? No, no, él me lo prestó él. Míralo. Oye, qué bárbaro. Me estoy sorprendiendo lo que ha hecho René Guajardo Junior, ¿eh? No me lo había platicado. Órale, pues. ¿Y cuántos años llevas luchando, brother? Ya tenemos aproximadamente 10 años. Órale, qué buena onda. ¿Tú cuántos años llevas? Ya tengo 15 años. Me imagino que empezaron con otro nombre. Así es. ¿Rudos o técnicos? Técnicos, 100%. Técnicos también. Técnicos, ah, qué bueno. Con razón siento buena vibra. Órale, pues mucho gusto. ¡Chúbole! Aquí estamos. ¿Otra vez? Sí, ya sabes. Qué bueno. Es el que se ganó la máscara. Ahorita voy a hacer. Siempre contigo también. Eso es todo. Saludos a toda la gente que sigue el canal de Tinieblas Junior ahí en YouTube. Síganlo y compártanlo con los amigos porque ahí ven lo mejor de la lucha libre de todo México. ¿Ya lo acabo de subir? ¿Lo viste? No lo he visto. Ah, súbelo. En el pasado aquí en Monterrey. Sí. Ahorita lo vemos. Órale, pues. Saludos. Ya está. Ustedes bien bendiciones. Órale, igual. ¿Blue Satan? Es Satan y Ángel. Órale. Es Satan. Oye, pues mucho gusto. ¿Cuántos años de luchador? Pues ya, gracias a Dios, ya vamos por 20 años. 20 años. Me imagino que tenías otro nombre. Empezaste con otro nombre. Sí. ¿No? Y esta es la oportunidad que se te está dando para tener más chamba, para que te conozcan. ¿Cuál es tu técnica? ¿No? Y obviamente pues llegar a donde uno quiere ser estrella. Sí, donde todo quiere llegar. Oye, ¿y qué estuche de molnería eres? ¿Por qué? Todo el mundo dice que es de tu roster, que los estás apoyando, que les has dado un nombre. Bueno, ya la gente está empezando a llegar. Obviamente, pues hay muchos eventos. De aquel lado hay otra carpa, seguramente. Ah, dijeron que los payasónics. ¿Todo bien? ¿Listos para la función de lucha libre? Oye, tienen muchos eventos, ¿verdad? Hoy. Oye, ¿ustedes no me siguen en mi canal de YouTube? ¿De casualidad? ¿No? Híjole lástima. Porque les iba a regalar una máscara, pero síganme. Ay, sí, yo sí. Ahora resulta. Pues síganme, porque la próxima, cuando los vean, les voy a dar una máscara. Ay, sí, yo sí. Y ahorita le ponen. Por eso, suscríbanse, denle like, porque si me los encuentro y me lo comprueba, les regalo una máscara. Qué bueno. Eso siempre ha existido. Qué bueno. No, no, no lo sabía yo, por eso te digo. Mi papá. Lo que estamos haciendo es continuar con lo que dejó mi papá. Qué bueno. Bueno, no sabías. No sabía, pero bueno, ya la gente que no sabía, como yo, pues ya se está enterando. Oye, muchas felicidades, René. No, gracias, al contrario, gracias por tomarnos en cuenta. Pues muy bien, los nombres muy originales. Ese satán, me acuerdo de la película de mi papá cuando hizo el gran satán, ¿te acuerdas? Sí, claro. De las momias de Guanajuato. Sí. Sí, bueno, pero bueno, hay diferentes satanes. Sí, sí, sí. Otros están satanizados y otros están como medio, como que abandonados. Sí, vamos a llamarle que son los héroes olvidados. Los héroes olvidados. Justo viene ahí un tema ahí con la tercera generación, algo con el gran satán. Ahí luego les presumo. Claro que sí. Sorpresa. Una primicia por ahí, pronto, pronto. El nombre se llama? Migrante. Así te llamas como luchador. Migrante. Migrante, eso es todo, muy bien. Oye, ¿cuántos años tienes, hijo? Pues bastantes. ¡Toma! Bueno, pues se ve que tienes como 30, lo mucho. Así es, estamos ya llegando a los 30. Eso es todo, está joven. Estamos morritos todavía. Pero ¿cuántos años ya de luchador? Llevamos 8 años de luchador. 8 años, Reggio 100% también. Sí, 100%. ¿De aquí de Monterrey o de otro lado? No, de aquí menos. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, bien. ¿Con qué nombre andas luchando? Con Miniator, jefe. Miniator, ¿y por qué traes la de máscara sagrada? Un regalito que me dieron de Navidad. ¿Sí? Hay que aprovecharlo como quieras. Mascarita sagrada, el original. Así es. Oye, Miniator, pero ya tienes un rato, ¿no? Así es, ya tenemos, ya vamos a cumplir 20 años de luchador. 20 años. O sea, acabo de luchar con tu patrón hace como un mes. Vine aquí a un evento privado. Sí, ya entrábamos ahí. ¿Tú también, no? Ahí nos vivimos de feina después. Ahora, ¿y siempre has luchado como Miniator? Así es, tengo ya. Qué buena onda. ¿Y a qué más te dedicas? Pues me dedico al ámbito de la medicina. Ah, sí. La parte de andar acá en el arte del portal Aso, me dedico a la medicina. O sea, estudiaste que... Así es, medicina. Sí, pero como eres... Medicina General. Medicina General. Oye, pues está muy bien, ¿no? ¿Ya terminaste la carrera? Seguimos en el proceso todavía. Sí, ¿verdad? Porque es muy larga esa carrera. Son seis años más o menos. Todavía el servicio. Ahora, les estamos echando. Pues felicidades. Les digo que ya, hoy por hoy, la nueva generación viene bien preparada. Yo tuve la fortuna también de estudiar. Termino una carrera de diseño gráfico. Pero síguelo haciendo porque de verdad esto te va a ayudar. No solamente en tu carrera a satisfacciones, sino como luchador. Sí, claro. Te vas a dar otro enfoque. Sí, sí, sí. Claro que sí. Aparte de dedicarnos al bonito arte del espectáculo de la lucha libre. Pues hay que estudiar también porque no es eterno esto. No somos eternos y tenemos que tener algo más. Totalmente de acuerdo. Rasita, sigan por favor al Profe Tinieblas en su canal de YouTube. Recuerden, el vagabundo migrante. Estamos saliendo. Vamos a echarle chulo. ¿A qué más te dedicas, Miniator? Pues hoy eléctrico. Eléctrico. Vamos en el municipio de electricidad. Originario de aquí de Monterrey. Aquí de Monterrey. Vienes de rudo. Así es, 100% rudo. Siempre digo rudo. Con razón. Se sentía así como que la vibra fuerte. Ya saben cómo son los rudos. Oye, pues felicidades. Gracias. Que te vaya muy bien. ¿Tú sí tienes redes sociales? Así es. ¿Con qué nombre? Facebook, ¿en dónde? Facebook, Twitter y WhatsApp. Cominiano, Posada, Gurrola. Ahora ya lo oyeron para que lo sigan. Sandy, vale. Que te vaya muy bien. Me sorprende René Guajardo Jr. Aparte de qué es lo que estás haciendo plenamente. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una empresa de eventos y producciones. Nosotros hacemos, fabricamos nuestros propios trajes, tenemos nuestras propias carpas, nuestros rines para hacer lucha libre. Y nosotros, bueno, yo me fui por el ramo más empresarial y me he conectado con empresas, con centros comerciales. ¿Te has relacionado mucho? Sí, entonces normalmente hacemos algo de televisión y algo empresarial. Y no nada más manejamos esto, también manejamos juegos mecánicos. ¿Pero algo de televisión transmite sus luchas? ¿O a qué te refieres? Cuando nos invitan vamos a televisión. No lo hacemos al público porque la verdad no hemos podido organizarnos. Pero la primera oportunidad que hagan nos vamos a... La idea es hacer obras de teatro. Bueno, pues vámonos a cambiar porque ya vamos a empezar. No lo hacemos al público. Bueno, lo hacemos al público. Bueno, pues vámonos a cambiar. No lo hacemos al público. Bueno, pues va a hacer obras de teatro. Bueno, pues vámonos a cambiar. No lo hacemos al público. Bueno, pues vámonos a cambiar. Cuando hablamos arriba. Bueno, pues vámonos a llevar enất습니다. Cs que viene algo de nuestra página y no tiene tres horas. ¡Vamos a irme de tu charme. Bueno, pues espero les haya gustado este capítulo La gente de Regia Fanáticos y conocedores de la lucha libre Eso Eso, bien Bien Me siguen en mi canal De YouTube Tinieblas Junior Eso Eso ¡Suscríbete al canal!